Gracias, bueno, estamos en uno de los centros de espectáculos más importantes del sur de la Florida. El American Airlines Arena, que de hecho este próximo febrero 20 será la sede de premios Lo Nuestro y el 25 de enero será el concierto de nuestro invitado, Farruko. ¡Qué bien! Hola Tony, qué bien brother. Habla un poquito de este concierto, ¿qué tendremos? ¿Invitados especiales? Mira, este concierto para mí es un sueño, es un sueño porque es una meta que la veía a larga distancia. A diferencia de otros artistas, pues mi carrera ha sido un poquito step by step. No tuve como que esa oportunidad de irme viral de una como fenómenos así como Bad Bunny, Ozuna, Noel. O sea, ha sido algo que es un castillo que ha ido ladrillo a ladrillo, ¿me entiendes? Llevo ya alrededor de, diría yo, casi 12 años de carrera intentándolo, altas y bajas, pero manteniéndome, luchando. Y gracias a Dios todos los días se abre una puerta y me siento bien contento por eso, porque cada paso que damos pues trato de dejar una huella y hacerlo firme. Y para mí es un honor estar en una ciudad como Miami que me abrió las puertas. En un momento dado decidí establecerme acá para seguir creciendo como artista y buscando otros sueños. Y me han aceptado y me han adoptado de una manera increíble y estoy ready para devolverle todo ese cariño en esta gran fiesta de pueblo, como digo yo, porque lo que vengo es a celebrar mi trayectoria, el cariño que me ha dado Miami y venir con muchos colegas de la música que han compartido conmigo. ¿Quiénes te van a acompañar? Mira, entre ellos tengo al Alfa de República Dominicana, a Las Asas, Sayon Ylenos, Pedro Capó, Rao Alejandro, un sinnúmero de artistas más que no quiero quitarle la máscara a Batman, pero me van a pasar muchas sorpresas. Bueno, tiene seis nominaciones a Premio Lo Nuestro. Entre ellas está Remix del Año con Baila, 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 Remix del Año, Calma, está también a Me Gusta, otro Remix del Año, colaboración del Año Pop, Calma, canción del Año Pop Rock, Calma y canción urbana delincuente. ¿A cuál le tiene más fe de esta categoría? Yo creo que con el simple hecho de estar nominado, me siento contento de estar ahí, pero obviamente Calma fue un fenómeno increíble dentro que fue para mi carrera. Delincuente también es un tema que creo que hace la diferencia, es un tema que habla mucho de una realidad social, de algo que yo viví también y pues que es bien raro que un tema así, como quien dice trap, que hable de viviencia, entre a unas nominaciones porque mayormente la música que nominan es comercial y para mí es algo nuevo que esté eso ahí, me entiende y me da mucha esperanza esa. Tú sabes que el primer impacto, Farruz, que hemos visto es tu evolución. Yo no sé si tú recuerdas este reportaje que hicimos en el año 2008. Sí, me acuerdo, fue la primera entrevista que hice. Ahí te conocí. Ahí me conocí. Que mucha gente sigue pensando que los trucos que yo hice en la motocicleta era yo y Farruz fue mi doble. Tú presentabas ahí tu segunda producción musical, estabas nominado también por el Latin Grammy, ya ha pasado el tiempo, llevas ocho producciones musicales, si analizamos, si hacemos una retrospectiva de tu carrera Farruz, ¿cómo la evalúas, cómo la analizas? Pues mira, lo que pasa es que yo empecé muy joven y no había los recursos que hay ahora en cuestión de lo que es la música urbana, tampoco estaba la aceptación que hay ahora y empecé muy prematuro a la edad de los 17, 18 años y de momento ya a los 20 años tenía un contrato disquero de lanzar mis primeras producciones y todo fue como que muy rápido. Y como que no me gocé tanto esa etapa porque era todo el tiempo tratando de buscar ese sueño, ese sueño y tenía esa críngola y ahora de un tiempo para acá, después de recibir varios cantazos, de analizar mi carrera, de convertirme en papá, ahí empecé a gozarme lo que hago y lo he cogido más con calma y ya me siento, soy como un viejito atrapado en un cuerpo de joven, pero es todo lo que he vivido a destiempo, ¿me entiendes? Año 2018, año 2019 fueron duros para ti Farruz. Sí. ¿Qué enseñanza te dejaron esas experiencias? Yo creo que mira, más que todo el aprender a levantarte de los errores que uno comete, porque cualquier tipo de persona puede cometer errores, todo el mundo tiene problemas, pero el tú tener la iniciativa de decir no, tengo que hacerlo diferente, tengo que cambiar, tengo que coger esto como una reflexión para mi vida y transformarme en algo que, ¿cómo te explico? Que me lleve a ayudar a un ejemplo, porque quizás cuando uno está en esto de la fama y uno es artista, uno no se da cuenta que uno es un ejemplo a seguir, ¿no? Y uno pues está peleando, luchando con eso de la fama, no, yo quiero vivir mi vida normal, como yo era, ¿me entiendes? No quiero limitarme, pero hay muchas cosas que uno tiene que limitarse, pensarlas antes de decirlas, pensarlas antes de actuarlas, porque hay mucha gente que te sigue, mucha gente que te ve como un ejemplo. ¿Cuánto te limita el proceso legal por el que pasaste y la probatoria que estás viviendo? ¿Eso te limita profesionalmente? Profesionalmente, fíjate, hasta ahora tiene un control, ¿me entiendes? No es que no me han dado permiso para ir a trabajar, pero sí tengo que estar reportándome, tengo que hacer mi drug test a cada rato, que eso no me afecta porque estoy totalmente limpio, pero sí crea una especie de hábito, ¿no? De que tienes que andar derecho, no puedes montarte con personas extrañas, tienes que tener cuidado a los lugares que te metes, porque cualquier cosa, como unos artistas no estés puestos a cualquier cosa, ¿me entiendes? Y cualquier estupidez te puede ocasionar que te revoquen la probatoria. Farruko, cuando esto ocurre, tú venías de República Dominicana, ¿dónde te presentaste ya en ese momento? Yo estuve allá en Punta Cana, también estuve en, Dios mío, en Las Terrenas, hicimos aproximadamente dos shows allá, y pues decidí quedarme esa semana de vacaciones allá, y estaba solo, mi equipo de trabajo se fue, o sea, me quedé ruling, como dicen los dos y por allá, y pues eso fue el estrés de perder el vuelo, cogí otro vuelo, y eso fue lo que creó toda esta confusión. ¿Te presentaste alguna vez en algún centro nocturno en Santo Domingo, en la capital? Pues mira, en los centros nocturnos sí iba a compartir, cuando amigos como Al Alfa me llevaban, o otros artistas del país, pero así de hacer una presentación como tal nunca, siempre fue como appearance de llegar y compartir y eso. Macaco, estuvimos en el video musical, cuéntame un poquito, ¿cómo sufre esa mancuerna? Mira, Macaco, me escucho el tema, así como muy parecido a lo que pasó con Calma, que yo me paso escuchando música distinta, y me encantó el tema, y casualmente pues él está con Sony España, que es parte de mi discera Sony, y me fascinó, y decidí engancharme en el remix como lo mismo que pasó con Calma, y creo que es un tema que va a dar mucho de que hablar. Puerto Rico está pasando por una situación complicada, con los sismos, háblame de tu familia, ¿se ha visto afectada? Pues mira, yo estuve allá, yo sentí, pues yo pasé todas las navidades allá, Día de Reyes también, y precisamente llegaba de un compartir, y andaba en moto, y la estaba parqueando dentro del garaje que tengo en mi casa ya de mis papás, y ahí mismo empezó a temblar, y andaba con un par de amigos, y salimos corriendo, y empezamos a orar porque fue algo como, fue algo bien raro, como que se fue la luz primero, e hizo como una especie de sonido, y se empezó a maquiar todo, y eso nunca lo habíamos vivido allá, ¿me entiendes? Y todo el mundo desesperado, llorando, gritando, mi mamá, mi papá, todo el mundo corriendo, llamando a los familiares a ver dónde estaban, dónde estaban los otros, y fue algo para pelo, fue algo que de verdad, por lo menos donde estábamos nosotros, pues es al norte de la isla, para el área metropolitana, el epicentro fue en el sur, pero lo que pude ver, estando allá, por lo menos fue destructivo para esa área, y más Puerto Rico, que es un país que, pues quizás no está preparado, para una emergencia, ¿me entiendes? Las estructuras son antiguas, mucha gente de bajos recursos, que quizás no construyeron sus casas, o sea, no pudieron construir sus casas, como Dios manda, ¿me entiendes? Con las especificaciones, para aguantar un terremoto, las carreteras, el tendido eléctrico, todavía es un tendido antiguo, que no es subterráneo, o sea, son muchas cosas que el país, como tal, no aguanta, y cualquier sacudita, cualquier cosa, la gente entra en pánico, entra en histeria, porque hay mucha necesidad. Farruco, hay una controversia en Puerto Rico, ahora, con lo de la fiesta de la calle San Sebastián, la alcaldesa, autorizó para que se llevaran a cabo, sin embargo, muchos artistas, en solidaridad con la gente afectada, por el terremoto en el sur, no están de acuerdo, ¿cuál es tu punto de vista? Mira, mi punto de vista, yo creo que, no estoy ni con Dios, ni con el diablo, te explico por qué, yo creo que, es un momento triste, vamos a empezar por ahí, es un momento que la gente está desesperada, hay mucha incertidumbre, hay mucha gente asustada, pero yo digo que, para el lado, donde hacen las fiestas, pues no hay ningún, daño, daño todavía, sí entiendo que todas las estructuras, del viejo San Juan, pues son antiguas, no se sabe que va a pasar, porque un terremoto, uno no lo puede predecir, pero no creo que por eso, la gente deba, debe entrar en ese pánico, de no salir de hacer sus cosas, porque se atrasa más la economía, seguimos más dentro de ese bache de incertidumbre, y yo creo que el pueblo, lo que necesita ahora mismo, es salud mental, necesita abrazo, necesita alegría, dentro de lo que es, obviamente, ayudarlo, porque hay mucha gente necesitada, que te digo, se tendría que llevar un plan de seguridad, obviamente, si, si, si pasa algún temblor, porque se esperan muchas masas de gente, en lo que es el casco del viejo San Juan, y puede haber una histeria, si pasa algo, se derrumba, alguna estructura, pero no creo que tampoco el pueblo deba, cohibirse, de, de estar en ese, temor todo el tiempo, porque eso es lo que creas, que nos atrasa como, como ciudadanos, nos atrasa como personas, yo creo que la gente debe, poco a poco, ir volviendo a la normalidad, y tratar de, de superar esto como pueblo, si lo hicimos con María, me entiende, con esto lo podemos hacer también, Puerto Rico es un pueblo muy, muy unido, los artistas han dado de todo, figuras públicas, jugadores, atletas, todo el mundo está para Puerto Rico, incluso gente de afuera, que ha venido a brindarnos ayuda, yo creo que somos un país bien bendecido, en esa área, pero, me preocupa, me preocupa mucho la salud mental, la incertidumbre que hay, porque, o sea, como te dije ahorita, no es un país que está preparado, para, para una emergencia, quizás aquí, en Estados Unidos, pues hay más, más tecnologías, ya han pasado por esto, pero Puerto Rico no, 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 no aguantaba eso. Y lo llevamos en el corazón, queremos mucho esa ayuda. Gracias, y obviamente agradecido, como, como digo siempre, con todas las personas que han brindado su ayuda, este, que han dado su granito de arena, para, para aportar a, a toda la gente que lo necesita, eh, no importa, o sea, no tiene que ser monetaria, ya sea con ropa, artículos de primera necesidad, porque, hay, hay, hay mucha necesidad todavía, la gente tiene miedo, no quiere volver a sus hogares, no se sienten seguras, y esto no sabemos hasta cuándo va a terminar de temblar, de momento, hoy no tiembla, pero mañana vuelve, vuelve y tiembla, ¿me entiende? Así que, de la manera que usted puede ayudarlo, es solto, a, a, a que haga su donativo, a que mande su ropita, mande lo, mande lo que pueda, y pues, de acá saben que cuentan conmigo, yo siempre he tratado de hacer lo más que puedo, no me gusta publicarlo mucho, ni hacer muchas cosas de eso, porque no es mi persona, no, no son mis valores, pero, pero saben que cuentan conmigo, y que ahí voy a estar para ustedes. Parruco, ha sido un gusto verte frente a frente. Gracias, suerte en tu un concierto, y también suerte en premios, lo nuestro. Gracias, bro, gracias.